Vamos a ver. ¿Cuál era? El 15, ¿eh? El clorato de potasio se obtiene por la acción de cloro es una disfunción de hidrógeno de potasio. ¿Le ha ajustado de mejora de tiempo, no? Sí, pero no necesito bien porque tiene muchos plazos, ¿no? Ah, bueno, lo voy a hacer yo. Dijimos que para ajustar, para ajustar. Vamos a ver. Potasio, oxígeno, hidrógeno y cloro. Potasio, aquí hay A y aquí hay C, más 2. Ocígeno, aquí hay A y aquí hay 3C, más E. Hidrógeno, aquí hay A y aquí hay 2C. Y cloro, aquí hay 2B y aquí hay C, más C. ¿Me interesa que A valga 1 o no? ¿O me interesa otra letra M? Yo la he hecho con A1. C más D igual a 1. 3C más E igual a 1. E igual a 1 medio. De E igual a 1 medio me queda 3C. C más 1 medio igual a 1. 3C igual a 1 medio. C igual a 1 sexto. ¿Sí o no? No. Ahora, A que es 1 es igual a C. 1 sexto, 1 sexto más D. D es 5 sextos. Me queda 2B igual a C. 1 sexto más 5 sextos. 2B igual a 1, por lo cual B vale 1 medio. Entonces, si quieres poner que A vale 1, B vale 1 medio, C vale 1 sexto y D vale 5 sextos. Lo he multiplicado por 6 y te queda 6 y la E un medio. 3. ¿Cómo? Y la E un medio. ¿Cuánto va a dar? Un medio. Un medio. Lo he multiplicado por 6 y te queda 6, 3, 1, 5 y 3. Y te queda mucho más bonito. Un medio. ¿Vale? Voy a comprobar. Un medio. Así está bien. Con estos números. Yo voy a hacer con estos números, ¿vale? Ojo. Más menos. ¿Qué? Aquí. ¿Cuál es la… ¿La función optimiza? Sí, la función ¿Cuál? Es que te piden los vértices No te piden la función optimiza Solo los vértices Solo los puntos Venga Y ahora me dice Dice Augusta la ecuación Calcula la cantidad de K-P-3 En mol 10 moles de K-H Pues tú tienes 10 moles De K-O-H Y ahora te va la reacción 6 moles de K-O-H Los números son los moles Reacciones para dar Un mol De K-C-L-O-3 Y ya está hecho Así de fácil Así de fácil ¿Eh? Nada Nada No hay más Mételo en plan Tú ponlo en selectividad ¿Puedes ser capaz de meter 10 en plan O no está en selectividad? Deja, pongo ahí 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 5 1 Complejo 67 Este es fácil Dice El otro apartado Calcula la cantidad de K-L-Mol Se relaciona completamente Con 5 moles de hidróxido de potasio Reaccionan con 3 moles De celeste Y esto da 2,1 Pero los ejercicios que te van a poner son más No te van a pedir moles Te van a pedir gramos Entonces si te dan gramos De esto Tú calculas los moles Haces esto Y luego estos moles Los multiplicamos Por el peso molecular Con 20 en gramos Y ya está Te quedo con la línea Que te hice ahí Gracias Gracias